Buenas tardes, buenas noches, buenos días en función del país en el que te conectes a esta nuestra primera conferencia, ¿verdad Tony? ¿verdad Oscar? Ahora os presento a las dos personas que tengo a mi lado. Es un placer dirigirnos a todos vosotros, a todos nuestros managers y a nuestros futuros managers en esta nuestra primera conferencia desde el corporativo, desde nuestras oficinas. Queremos responder a todas las preguntas que nos llegan de todos nosotros. Sabemos que un concepto novedoso, como el que presentamos el 19 de noviembre, pues claro, provoca muchas preguntas y por ello están conmigo ellos dos. Quiero primero presentar a Oscar Fon, nuestro jefe de producción. Buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. Y también quiero presentar a Tony Freysa, nuestro presidente. Buenas noches, Tony. Buenas noches, hola a todos. Gracias por estar ahí y por acompañarnos en esta primera presentación o conferencia que hacemos en nuestras oficinas y que, como muy bien ha dicho Rafa, pues lo que pretendemos es poner un poquito más de luz y aclarar algunos aspectos de un proyecto tan ambicioso y tan complejo como es el nuestro, que estamos seguros que va a servir de mucho lo que vamos a hacer aquí. Sí. Bueno, pues si también me permitís, entro en las preguntas. Sí, hemos venido aquí a contestar. ¿Alguien venido a contestar? Oscar. Despara, despara, aquí estamos. Podrías decir lo que te ha dado. Perfecto. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Tony, es probablemente incluso la primera pregunta que normalmente un manager recibe cuando se pone a explicar el proyecto, comenta el proyecto, comenta la oportunidad o bien comenta el producto, que es exactamente un community share, Tony. Sí, el community share es lo que el manager que forma parte de nuestra plataforma, el manager que acceda a nuestra plataforma, para formar parte de una de las comunidades de seguidores exclusivos de deportistas, adquiere un community share. Voy a explicarlo de manera que se entienda mejor. O sea, tú me preguntas que es un community share y yo te explico lo que es un community share. Pero ahora vamos a ver cómo llegamos hasta allí. Vosotros sabéis que tenemos una plataforma digital, online, donde hay deportistas. Esos deportistas, cada uno de ellos tiene, en torno al deportista, una comunidad de seguidores exclusivos. Entonces, para que alguien pueda formar parte de la comunidad de seguidores exclusivos de un deportista, tiene que adquirir un community share. Pongo un ejemplo porque la gente lo va a entender mejor. Imaginemos que nosotros tres somos admiradores de Griezmann, por ejemplo, gran jugador del Atlético de Madrid. ¿De Griezmann es el ejemplo mejor? Sí, sí, claro. Es un buen jugador. Podemos decir, estando en Barcelona, que es un ejemplo neutro. Amén. ¿Verdad? Y es un ejemplo neutro. Y nosotros tres decidimos crear una comunidad de seguidores exclusivos de Griezmann. Y decidimos que queremos ser como máximo mil. Por lo tanto, emitiremos mil community shares. Habrá mil personas, o menos, porque una persona puede adquirir uno o más community shares, que, mediante la adquisición del community share, formará parte de la comunidad de Griezmann. Como entendemos que en el mundo hay más personas que mil que quieran tener, formar parte de la comunidad de Griezmann, pues automáticamente con eso lo que habremos hecho es generar el mercado. Porque a partir de ese momento, el que quiera formar parte de esa comunidad, solo podrá hacerlo comprando un community share de alguno de los managers que lo haya adquirido. Exacto. Pues seguramente, Toni, la siguiente pregunta que le suelen hacer a un manager es, ¿qué ventajas obtiene un follower o un seguidor con la posesión de un community share, Toni? Claro, yo al final, ¿qué tengo, no? Claro, al final, ¿a qué me da derecho? ¿Qué tengo? Bueno, en primer lugar, ya lo hemos dicho, formas parte de una comunidad de seguidores exclusivos. Tú automáticamente has entrado a formar parte de una colectividad que es una comunidad de seguidores de ese deportista. Y eso te da derecho a participar de las acciones de proximidad que Sport Social Market va a conseguir de los deportistas, porque hay determinadas acciones de proximidad, teniendo en cuenta que a los aficionados les gusta esta fecha de sus ídolos. Pero es que además de todo eso, como esas acciones de proximidad le dan un valor, un valor, aunque sea emocional, ¿verdad? Pues lo que va a provocar esto es que va a haber gente que quiera formar parte de esa comunidad y, por lo tanto, el titular del community share tiene derecho a vender en el mercado ese community share que previamente había. Y, hablando, ¿no?, de que va a vender en el mercado, me das que he aceptado otra pregunta que también todos nuestros managers, pues, incluso ellos se plantean o se les puede plantear a la persona con la que hablen. ¿Qué significa que Sport Social Market está en relanzamiento y qué es Sport Social Management? Bueno, es que en realidad lo que está en relanzamiento es el mercado. O sea, Sport Social Market está ya funcionando, ya en plena actividad. Lo que está en relanzamiento es ese mercado que queremos crear con Sport Social Managers, con nuestros managers. Nosotros nos estamos imaginando un escenario futuro, cercano, que es que ya tenemos un mercado creado con gente que compra y vende community shares. Pero para llegar a ese punto necesitamos que alguien previamente haya adquirido esos community shares. Lo que hemos pensado es que esto lo haremos a través de nuestros managers y, por lo tanto, a través de Sport Social Managers. La función de Sport Social Managers en esta fase, desde ahora hasta el mes de septiembre, que es cuando iniciaremos el mercado propiamente, durante todo este tiempo, Sport Social Managers lo que hará es crear ese mercado mediante la compra de los paquetes. Ok. Y entonces, ¿cuál es la oportunidad que tiene un manager en Sport Social Managers? Bueno, la oportunidad está, yo creo, perfectamente definida si decimos que, en primer lugar, los únicos que pueden comprar esos community shares en pre-reserva, en esta fase de pre-lantamiento, son los managers. Los managers tienen esta exclusividad. Nadie más va a poder comprar esos paquetes, esos community shares en pre-reserva, que los managers. Además, tienen... O sea, exclusividad lo primero. Exclusividad lo primero. Solo los managers van a poder comprar estos paquetes. Solo ellos. Además, lo van a poder comprar al precio base que tienen todos los community shares, que son 10 euros cada uno de ellos. Eso es algo también que solo van a poder hacer los managers, porque el resto de la gente que vaya a participar futuramente en nuestra plataforma... En el Sport Social Market. En el Sport Social Market, como cliente, ya tendrán que adquirirlo al precio que marque el mercado. Y, en tercer lugar, otra de las grandes ventajas es que esos community shares están garantizados. Quiero explicar que, como ya saben nuestros managers, los paquetes están formados, la mitad del paquete son community shares que vienen previamente asignados por el propio departamento de producción, que pone esos community shares en el paquete, y la otra mitad son cupones. Los cupones ya te dan derecho a canjearlos por un community share elegido por ti. Bien, los cupones no tienen esa garantía, porque como tú ya estás escogiendo el deportista que quieres, ya no existe esa garantía. Pero, en cambio, en los community shares que vienen del paquete, esos sí que están garantizados. Por lo tanto, solo los managers van a tener esa garantía. La garantía consiste en que, durante un tiempo posterior al cierre de la emisión, durante tres meses después al cierre de la emisión, que empieza el mercado en septiembre de 2017, calculamos que se terminó a finales de 2017, hasta ese momento, el manager tiene derecho a devolver ese community share a la compañía, y la compañía le devolvería el dinero en su caso. Entonces, también es otra de las grandes ventajas que solo tienen los managers. Y, evidentemente, la última es esa expectativa de revalorización que tiene todo esto. Como ya hemos dicho, estamos comprando al precio base de 10 euros. Se entiende que, por el hecho de que la comunidad está limitada en cuanto al número de miembros y en la gran expectativa que hay, en la demanda que hay de la oferta de research, bueno, pues que cada uno se imagine cómo puede llegar a revalorizarse, en su caso, porque, al final, es una cuestión de las leyes del mercado. Hay algo muy importante que has mencionado, que es la garantía. Y a mí me gustaría que le explicaras a todos nuestros managers y futuros managers cómo es posible, cómo hace posible, es por social market, esa garantía, cómo funciona. Sí, porque es muy fácil, ¿no? Decir, esto está garantizado. Pero si no damos más datos, la gente no nos entiende demasiado. Bueno, para nosotros esto es absolutamente sagrado y renunciable, ¿no? El dinero que recaudamos de esos paquetes, y como hemos dicho, que la mitad de los mismos está formado por community shares garantizados, esa mitad de nuestro ingreso va directamente, desglosadamente, a una cuenta independiente, una cuenta bancaria, que constituye un depósito indisponible para la compañía. Ese dinero está allí bloqueado, retenido, a disposición, evidentemente, de los managers, que, en su caso, puedan, dentro de ese periodo, solicitar la devolución. Y, por lo tanto, la garantía es plena y absoluta con la garantía de la entidad bancaria. O sea, que una vez que termine el periodo de reservas, se cierra la emisión, durante esos tres meses, deciden, al final, devolverlo, tienen todo el derecho y ese fondo es el que... Y se les devuelve de forma inmediata y, además, directamente, por el compromiso asumido por la compañía, por la entidad bancaria, que tiene ese depósito bloqueado e indisponible. Perfecto. ¿Y por qué septiembre, Tony? ¿Por qué desde ahora hasta septiembre para la creación del mercado? Bueno, en parte ya hemos contestado esa pregunta, diciendo que es por social managers lo que hace es crear el mercado. Por lo tanto, vamos a darnos un tiempo para crear ese mercado que estamos imaginando que vamos a tener, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bueno, creemos que desde ahora hasta septiembre es un tiempo prudencial y creemos que puede ser suficiente para que todos esos paquetes hayan podido tener la posibilidad los managers de adquirirlos. Y hacemos coincidir ese inicio del mercado nuestro, de social market, con el inicio de la temporada deportiva que todo el mundo conoce, que empieza en septiembre, algunas ligas empiezan en agosto, está claro, pero el periodo de fichajes termina el 31 de agosto, que es cuando quedarán definidas todas las plantillas y por lo tanto podemos acabar de esos comitizajes que están en pre-reserva, pues los acabaremos de definir, sobre todo en cuanto a la asignación de los deportistas a cada club que corresponda, que eso también es importante. Esos últimos fichajes. Esos últimos fichajes y eso empezará el 2 de septiembre, que es un sábado. Hasta ese momento es cuando estaremos en esta fase de pre-lanjamiento y con la oportunidad para los managers de adquirir los páginas. Y otra pregunta que nos hacen y que tienen todos nuestros managers, ¿cómo es ese proceso de cierre de emisiones y arranque del mercado ese día 2 de septiembre? Bueno, ese proceso, para explicarlo, tengo que explicar antes cómo clasificamos a nuestros deportistas, para que la gente entienda cuántos community shares estamos poniendo ahora, ¿verdad? Que esto es algo que también la gente... Oye, pero ¿cuántos community shares estáis poniendo? ¿Se han acabado ya? ¿Cuántos voy a poder comprar? Esto es... Bueno, nuestros managers tienen que... que hemos dividido a los jugadores en 5 categorías. La primera categoría es la de las superestrellas. Son los 5 mejores jugadores del mundo, según el criterio del Balón de Oro, evidentemente los 3 primeros es ese pódium, y los otros 2, nosotros introducimos ese criterio en base a la lista del Balón de Oro. El departamento de colección así lo realiza. Esos superestrellas tienen como máximo 200.000 community shares. Luego viene la segunda categoría, que es la categoría de las estrellas. Las estrellas son aquellos jugadores que están entre el sexto y el número 30 de la clasificación del Balón de Oro. Es decir, 25 jugadores que van después de los 5 mejores del mundo. Esos jugadores, denominados estrellas, tienen como máximo 40.000 community shares. Viene una tercera categoría, que es la de los jugadores internacionales. Son aquellos que juegan con la selección de su respectivo país, que no están dentro de los 30 mejores del mundo. Esos tienen como máximo 20.000 community shares. La cuarta categoría viene integrada por los jugadores de primera división. La primera división sin ser internacional. De primera división sin ser internacional, que tiene como máximo los 20.000 community shares. 10.000 community shares. Y por último está la categoría de segunda división y promesas, que esa tiene como máximo 1.000 community shares. Lo que haremos durante esta fase de prelanzamiento, me preguntabas cómo vamos a llegar al mercado, llegaremos a la fecha del 2 de septiembre y cerraremos las comunidades de todos los jugadores. Hayamos alcanzado su máximo o no. Y en ese momento empezará el mercado, es decir, la posibilidad de que los clientes, los usuarios de la plataforma puedan hacer ofertas de compra de los community shares que los managers han adquirido previamente. Evidentemente, un manager también puede hacer eso. También es cliente. El manager es un cliente privilegiado, es un cliente premium, pero que ha podido crear el mercado y adquirir los paquetes cuando lo hace. Bueno, ahora hemos tocado un poco con tu tema, Oscar, y ahora también, si me permites, te voy a hacer unas cuantas preguntas para responder a la pregunta de los managers. Pero quiero también hacerte, Tony, una última pregunta que también todos nuestros managers tienen e incluso le hacen con respecto a ¿somos un mercado? ¿Somos juego? ¿No lo somos? ¿Qué somos? Te estás refiriendo al ámbito regulatorio, ¿verdad? Sí. Estás preguntándome como abogado. Bueno, abogado de prestigio, pues aprovecho y... Sí, sí. Ciertamente, la gente coloquialmente ve en nosotros que somos una plataforma que puede posibilitar la fusión perfecta entre el deporte y el trading. Al final, el trading no deja de ser un mercado. O sea, somos un mercado. Lo que ocurre es que desde el punto de vista regulatorio no somos ni un mercado de valores ni tampoco somos juego. No somos mercado de valores porque los community shares no tienen un trasfondo patrimonial, sino emocional. El mercado en sí, la interfaz de negociación no es un mercado de valores y el dinero que estamos recogiendo no se considera dinero electrónico desde el punto de vista de la normativa. Y eso no es así solo porque lo diga yo, que podría servir para la gente, pero sobre todo porque hemos contado o hemos contratado un despacho de prestigio como es de Ikeran McKenzie que nos ha hecho un informe que descarta total y absolutamente que nuestra actividad quede impulsada dentro de la normativa de la ley de mercado de valores, de la normativa de valores. De hecho, eso ha sido uno de los motivos, ¿no? Los consejos de Ikeran McKenzie con respecto a otra de los valores que ha aportado un multisep, que es el dividendo, que podía darnos problemáticas en diferentes países y al final por eso hemos decidido resignar. Exacto, precisamente porque nuestros community shares no tienen un valor patrimonial, si generaban un dividendo económico pasaban a tenerse valor patrimonial y por lo tanto podíamos entrar dentro de ese ámbito regulatorio del mercado de valores. Está claro que habiendo prescindido de ese dividendo nuestra actividad no entra dentro del ámbito material de la ley del mercado de valores. No confundir dividendo con lo que puede generar un multisep a un usuario cuando en la plataforma lo compra o lo venda. Un dividendo tal y como lo teníamos que se llamaba era un premio que tenía ese título en sí mismo cuando el manager lo conserva en su poder, cuando el titular lo conserva en su poder. Ya hemos dicho antes cuáles son las ventajas del mundo community share y no está entre ellas el dividendo sin perjuicio de que en el mercado obviamente alguien te lo pueda comprar por el precio de ese. Pero no solo es que no somos mercado de valores sino es que tampoco somos juego. Nuestro riesgo económico por parte del manager o por parte del cliente no depende del azar, no depende de un evento ajeno sino simplemente de las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, del precio que quiera ofertar, quien quiere comprar, que debe coincidir con el precio que está dispuesto a vender el titular del community share. Por lo cual tampoco hay azar, tampoco hay juego en el sentido estricto tenemos un informe no solo porque lo digo yo como antes, tenemos un informe de fijar y asociados, despacho también muy prestigioso y de pleno conocimiento de la normativa del gambling y del juego de las apuestas que descarta el hecho de que tengamos que sujetarnos al juego en el sentido que todo el mundo conoce de un ámbito regulado y que requeriría una licencia que en nuestro caso no aplica. por lo tanto en este sentido también muy satisfechos de haber logrado un modelo de negocio con un producto que se puede hacer perfectamente sin ningún riesgo del tipo que nos acaba se convirtiendo. Fantástico, muchas gracias Tony. Ya está, ya me puedo ir. No, no, quédate, quédate, por favor. A ver cómo me voy a ir si lo que tiene que contar Óscar seguro que es muy interesante. Pero aparte te haré participar seguramente en algún momento o tú puedes participar cuando quieras Tony. Bueno, Óscar que es nuestro jefe de producción gracias Óscar por estar aquí esta noche con nosotros. Me gustaría que nos respondieras unas preguntas que nuestros managers nos formulan pero antes me gustaría también que te presentaras un poco que nos dijeras un poco de tu historia de dónde vienes y cómo te incorporaste al proyecto y sobre todo me gustaría también que respondieras a preguntas y que nos contabas un poco tu visión desde el punto de vista privilegiado que tú tienes por esa cercanía que tú tienes con el mundo de los clubs con los jugadores y también desde luego siempre teniendo en cuenta tu pasión por el deporte con los aficionados como tú los ves como tú desde el medio desde el medio de las dos partes pues ves este proyecto Óscar Perfecto Y luego te haré algunas preguntas Es un placer poder contarlo Gracias Bueno lo que me cuentas del tema de la visión yo creo que es importante para explicaros mi visión sobre el proyecto es que sepáis un poco de dónde vengo ¿no? Yo soy futbolista hasta sobre la división ahí llegué se acabó lo intentamos y estuvimos ahí pero a nivel laboral me dediqué a los fargales en la división no me quejo me quejo me quejo soy un poco mejor que tú un poco que la gran mayoría y usé los estudios universitarios de economía y me dediqué al sector de la banca al sector bancario yo estaba ahí estaba a gusto me gustaba pero no acababa de estar realizado yo me muevo mucho por motivaciones y se me puso en tercera licita a ser representante de jugadores y lo conseguí lo conseguí y lo que me lo conseguí como futbolista pues ahora estoy con jugadores de primera división y haciendo operaciones bueno está bien con los clubes mejores del mundo trabajando con los mejores clubes y con todos los clubes en definitiva pero bueno tengo la suerte de poder estar al nivel de lo que no llegue de jugadores entonces bueno conseguí ¿por qué? porque tenía una motivación y no quería conseguir lo conseguí pues con un esposo social marketing me ha pasado un poco lo mismo cuando nos sentamos y creamos la idea y estuvimos todos juntos desde un principio me motivó mucho me motivó mucho el proyecto también tengo que deciros que juego con ventaja juego con ventaja porque uno soy cofundador del proyecto y sé lo que íbamos a hacer dos gracias a mi trabajo lo que hago de representante de jugadores conozco a los clubs y a la gente de los departamentos de marketing que son a los que hay que presentar este proyecto y ya sabía lo que iban a pensar sobre el proyecto no os lo digo aún os dejo con la intriga y hablaremos alguna pregunta y alguna pregunta nos contarás ya hablamos después y después y yo creo que también un poco para en este proyecto lo más importante es que vosotros veis aquí un representante de jugador un cofundador de Sports Social Market pero yo soy un aficionado más del mundo del fútbol soy un apasionado del fútbol soy el Romino ahí vamos a pelearnos muy aficionado del fútbol hablamos mucho del fútbol entonces voy a los estadios veo los partidos el lunes siguiente me voy al bar en casa el periódico me lo leo hablo con uno hablo con otro todos hablamos del fútbol todos salimos del fútbol todos queremos hablar y nosotros ¿qué hacemos con esfuerzos en marketing? ¿qué estamos haciendo? estamos llevando esta conversación estas bueno estas conversaciones de bar que tienes con los amigos todos sabemos más de fútbol que en mails estamos hablando con uno oye que tienes la participación de este yo tengo la participación de otro este es más bueno este es más malo no tienes ni idea de fútbol vamos a cambiar las conversaciones de los bares todo esto es correcto ahora las conversaciones yo tengo participaciones títulos de este tú te has equivocado y has partido de los dos ¿sabes? todo esto nosotros lo que estamos haciendo es llevar a toda esta gente que yo como aficionado estoy ahí que yo lo veo los estadios la gente que va lo que llevan los jugadores al final yo estoy con los jugadores el día de los partidos la cantidad de aficionados de seguidores de ídolos que tienen los jugadores un montón luego salgo con ellos y todos se quieren hacer fotos cuánta gente cuánta gente hay esperando en los entrenamientos o cuando viene un equipo de fuera a jugar a tu ciudad cuánta gente va a ir a hacerse fotos que están ahí dos horas al final solo se puede hacer una foto así no sé qué pero es pasión el fútbol es pasión ¿sabes? y tú tienes la ventaja de estar ahí en medio de los dos claro entonces yo mirándolas todo saliendo el proyecto conociendo los clubs y saliendo la parte de aficionado que también soy dije este proyecto no es que eso me lo tire es que me encanta y vamos y vamos a adelante porque es un proyecto muy muy bonito y sinceramente que 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 me gusta todo el mundo gracias gracias por por compartir tu visión me gustaría entrar ya que nos hablabas de 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 una de las partes que tú dominas que es la relación con los clubes y cómo tú te diriges a los departamentos correspondientes ¿qué tipo de relación tenemos con los clubes? bueno dentro de de la estructura de la empresa hablamos ahora yo tengo que ser la relación con los clubes como agente pero creo que es importante que los managers sepan desde esposos al margen la relación que tenemos con los clubes y eso se explica mejor desde la estructura de trabajo que tenemos organizados ¿vale? como sabéis tenemos las seis principales ennicas que trabajamos la Portugal Francia España Inglaterra Alemania Italia y en cada país en cada país tenemos un grupo un equipo de trabajo ¿vale? que es el que hace las acciones con los equipos ahí yo soy el director de producción que los coordino a todos ok pero en cada país que creo que es importante estar ahí estar encima tenemos a nuestro equipo de trabajo ¿a quién va enfocado este trabajo? dos caminos principales el primero las ligas es muy importante las ligas la asociación que engloba a los clubs al final y es importante que sepan de este proyecto hemos ido a las ligas y conocen de este proyecto es muy importante que las ligas conozcan de nuestro proyecto ¿por qué? porque los equipos la mayoría de veces llaman a las ligas oye ¿me ha llegado este proyecto? ¿me ha llegado lo otro? ¿esto qué es? y cuando llamen los clubs a las ligas a las ligas a las ligas correspondientes de cada país ya conocerán eso es muy importante es muy importante que la liga no diga esto qué es y después a los clubs ¿cómo hacemos el trabajo de los clubs? creo que es importante que lo sepáis que veáis todas las preguntas muchas no, yo creo que para ellos es muy importante porque al final ellos entran en un proyecto nuevo y es importante que sepan que la gente que estamos dentro lo que hacemos entonces creo que es importante que sepáis un poco y que pongáis en mi piel o en mi piel y en mi equipo lo que hacemos día a día pues bueno pues ha llegado a los clubs que es un poco de relación pues es una vez tenemos el proyecto creado llamamos a los clubs les explicamos el proyecto les enviamos la presentación que tenemos hecha y hacemos visitas presenciales al club para explicarle todo sacarle las dudas como estamos aquí hoy pues presencialmente a sacar las dudas que todos los clubs tengan los visitamos las veces que hagan falta cuéntanos una anécdota perdona que me interrumpo tranquilo tranquilo estamos para hablar y para que los panes se enteren de todo no te voy a decir club no te voy a decir jugador pero sí que es verdad que me acuerdo que me contabas una anécdota en una de las visitas a los clubs que habéis hecho ya de cómo el club te decía oye pero ¿y por qué me limitáis? os hablábamos de una categoría que no puedo decir ¿por qué me limitáis a esto? si este jugador que es del país tal o sea yo voy a tener una demanda de este jugador ¿por qué me limitas a tanto? ya me has notado la intriga la he contado yo ya me he notado la intriga bueno ¿por qué? porque los clubs les encanta el producto los clubs cuando tú les llevas un proyecto que es novedoso de los clubs esto no lo hacían hay que tener en cuenta también varios factores que es beneficioso para los clubs es decir los clubs si están con nosotros que como sabéis ya se explicó no necesitamos a los clubs para hacer este proyecto pero nosotros queremos estar con ellos queremos ir de la mano ¿por qué? como he dicho esto ni antes hemos hablado de unas acciones de proximidad ¿qué son las acciones de proximidad? las acciones de proximidad es muy sencillo pues todo lo que te pueda acercar al jugador y el jugador es del club entonces es más fácil ir por ahí pero no tenéis porque yo como agente y todo el equipo que también son agentes especializados en cada país tendremos las acciones de proximidad en el caso que hay algún equipo que no quede estar ¿vale? que esperamos que no suceda porque ya hemos hablado con todos la verdad es que todo esto está espectacular y les gusta mucho que es la implica que ya me ha roto Rafa bueno hay un proceso de cierre de algunos clubes una de las acciones de proximidad ¿vale? que damos a la gente que quiera entrar a trabajar con nosotros pues son desde dos entradas para llegar al partido desde esperar al jugador después del partido desde una camiseta firmada desde una sesión de fotos desde ir a un entreno y ser las personas que tengan los títulos de ese jugador las personas especiales que van a ver el entreno exclusivo que no siempre se podía ver los entrenos de los jugadores todas esas acciones de proximidad ¿qué hacen? ¿qué hacen? pero al final ¿qué hacen? porque os hablaba antes ¿no? que la gente quiere participar a la gente le gusta siempre hablamos con Tony y en el último mundial lo hubieron dos mil trescientos millones de personas ¿no? pues imagínate ¿no? la cantidad el mercado que hay ¿no? el mercado que tenemos ¿no? tenemos que explicar ya en otra de las futuras conferencias que hagamos iremos explicando también cómo se harán esas acciones de proximidad cómo pueden participar los dueños de las acciones de proximidad porque claro muchas veces nos preguntan pero todos podemos participar de las acciones de proximidad ya iremos avanzando eso no te lo dije no, no estarás conmigo en ese día eso no te lo dije no entonces lo que hacemos es que la gente participe que pueda estar cerca de sus ídolos es que ¿quién no quiere estar cerca de sus ídolos? sí entonces bueno yo creo que este proyecto es muy social porque la gente va dirigido a toda la gente y la gente puede estar cerca de sus ídolos y eso es una mayoría y después hay un valor añadido para los clubs también es que es muy importante sí todos los clubs por ejemplo el mundo tienen seguidores repartidos por favor y los clubs no tienen fidelizados a estos a estos a estos seguidores un aficionado de China de la India puede ser aficionado de un club de España o de Inglaterra y que tiene bueno pero el partido vale bueno coges un avión y venidas aquí pero bueno cuesta tiempo y dinero o sea que de esta manera si es más delicado un jugador de los de su equipo que le gusta tiene esa ya tiene algo ya tiene un valor ya puede hablar con el planado ya no sé qué y también tiene esa entera de proximidad que creo que eso es muy importante y también esa generación de beneficios ahora también con la participación que nosotros no Toni también le cedemos a los clubs ¿verdad? bueno claro es que los clubs están generando un ingreso que hasta ahora no tenían esto es yo una experiencia que he tenido como directivo es ser consciente de que tienes millones de seguidores en el mundo como decía Oscar y que los tienes repartidos y que tu club hace giras y va por el mundo pero al final no sabes muy bien cómo establecer el vínculo con cada uno de ellos y tener estar cerca de ellos y ellos cerca de ti la suerte que nos da un proyecto como el nuestro y una plataforma global como la nuestra es que las distancias en el mundo se estrechan total y absolutamente y uno puede ser seguidor de su deportista favorito aunque este esté a 5.000 kilómetros mediante esposos del market perfecto quiero hacer otra pregunta a Oscar a lo que sea desde tu punto de vista gracias ¿por qué tenemos expectativa de una revalorización Oscar? bueno antes lo ha contado todo muy bien al final hay un número limitado y también he dicho en un dato si os recordáis cuántos millones de seguidores hay que siguen en el futuro tenemos muchos seguidores y el mismo el título es limitado es decir cuando se hayan acabado estos títulos habrá muchos 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 seguidores que querrán tener ese título ahí es donde está la ventaja y donde se lo analiza y ahí es donde vosotros tenéis esta exclusividad y ahí es donde realmente está la negociación y la verdad es que es fácil ¿verdad? bueno y otra pregunta a Oscar que también nos hacen es ¿qué jugadores hay en la plataforma en estos momentos y por qué esos jugadores? te digo los 200 te lo digo seguro que todos saben no pero no he formulado ni preguntas lo que verdaderamente lo que nos preguntan es cuáles han sido los criterios de selección y también yo creo que es importante que ellos lo sepan los criterios de selección han sido las categorías que tenemos denominadas que son las superestrellas estrellas internacionales primera división segunda división de promesas hemos puesto en la plataforma en este pre lanzamiento a jugadores de diferentes categorías y lo que hemos intentado exceptuando los equipos que tienen estrellas superestrellas que tienen más alto de jugadores lo que hemos intentado que de cada equipo de cada liga de cada país haya el mismo número de jugadores y sobre todo un tema que creemos que es muy importante también que haya de diferentes nacionalidades para que toda la gente que participe en un esfuerzo social market que quiera entrar y que quiera participar pues tenga la oportunidad de competir jugadores de su país bueno algún país a lo mejor no habrá se me he equivocado lo siento en este sentido pero bueno no en este caso no es cuestión de equivocación pueden escribir a info arroba es por social market punto com y solicitar en algunos países no hay un jugador concreto de todas formas hemos intentado hacer que que haya y en los equipos nos basamos mucho en que todos sean las estrellas porque al final las estrellas de los dos equipos creemos que tienen que estar y los otros dos jugadores pues que sean dos jugadores también importantes y que tengan participación dentro del equipo y lo del tema de la ferrovia que creemos que así todos los países y una última pregunta óscar y también creo que que es importante porque además tony nos dio pie en el evento el día 19 cuando nos explicó la misión de la compañía no de incorporar en nuestra plataforma de esports al market a todos los jugadores o deportistas profesionales en los próximos tres años ¿verdad tony? sí bueno es que estamos saliendo con con seis ligas de fútbol hablo de seis y de fútbol y de cada equipo unos pocos jugadores eso es lo que estamos saliendo ahora pero nuestra visión es es llegar como dije en el evento como dijimos a tener todos los deportistas profesionales de todos los deportes en nuestra plataforma en un plazo de tres años es decir a finales del 2019 es un proyecto digamos una visión muy ambiciosa somos conscientes pero entendemos que es posible entonces Oscar ya prácticamente casi me ha respondido muy sencillo que nos pregunta ¿váis a incorporar a otros jugadores otras ligas incluso otros deportes que es lo que decía seguro empezamos así y con estos jugadores ya habrán más jugadores y sí la intención es abrir más ligas de fútbol y otros deportes y componen otros jugadores en las ligas que ya tenemos en las ligas nuevas y otros deportes que creo que no solo la gente me gusta el fútbol también me gustan otros deportes yo me veo apasionado también del tenis sorprendente el ping pong la decidida que tiene el mundo el cuarto deporte más seguido del mundo en Asia hay mucha gente bueno también también llegaremos también bueno de hecho ya tenemos algunos managers de Asia que saludamos también de todo el mundo bueno muchas gracias por responder a toda esta pregunta no os vayáis vale que ahora quiero concretar un poco también quiero hablarme un poco de una parte importante y es como nuestros managers pueden aprovechar esta oportunidad con el plan de compensación que nosotros hemos diseñado y compartir con ellos el bono que sacamos mañana a las 5 de la tarde 5 pm 17 horas para los próximos hasta el 15 de diciembre a las 12 horas vale a las 12 de la noche hora de servidor que les vamos a compartir esta novedad este bono que vamos a sacar ahora para ayudar a todos nuestros managers que todos nuestros managers puedan ayudar a sus equipos a crecer y en fin y me gustaría que estuvierais aquí conmigo vale entonces bueno quiero dirigirme a todos vosotros para entrar un poco en el plan de compensación antes de entrar en los detalles del nuevo bono que vamos a sacar ya digo mañana de mañana hasta el día 15 de diciembre nosotros hemos diseñado un plan de compensación para este periodo de prelanzamiento en el que estamos creando el mercado con la perspectiva de sacar después una vez que se que arranque el mercado pues un plan de carrera también que hace también que nuestro pues que todos nuestros managers vayan creciendo y tengan más opciones por ejemplo pongamos que ahora no hay transacciones en el mercado con lo cual ese porcentaje que ya conocen nuestros managers pero que también quiero decir ahora de cada transacción hay un porcentaje de un 2% que se aplica a la compra y un 2% que se aplica a la venta que también dará comisiones residuales en diferentes niveles en toda la estructura de los managers y que ahora no está disponible pero que también con el mercado exacto con el mercado lo sacaremos sacaremos ese plan de carrera pero ahora tenemos 3 bonos ¿vale? muy importantes y que también son bonos impactantes y que van a hacer crecer todos los equipos primer bono que tenemos es el direct save bonus ¿cómo funciona este bono? pues este bono bonifica o premia con un 5% a todos los managers que patrocinan directamente a un manager que compra un paquete con cualquier configuración es decir, se llevan un 5% ganan un 5% de ese volumen comisionable todos los paquetes tienen un volumen comisionable que equivale al 100% del precio de venta sin incluir impuestos ni un 4% de gestión ¿vale? así que ese fantástico bonus cada vez que patrocinas a un manager que compra un paquete el 5% luego también tenemos el double team bonus ¿cómo funciona? mira, aquí tengo por eso también les he pedido que no se vayan de dormir pero es que ahora aquí tengo a mis dos equipos fantásticos equipos y ahí podría iniciar aunque nosotros no podemos patrocinar managers ¿verdad, Tony? la compañía no la compañía no no puede patrocinar ningún manager pero bueno, si me permitís os uso como ejemplo mi equipo izquierdo y mi equipo derecho entonces ¿cómo funciona el double team bonus? pues es sencillo lo que hacemos es que todos nuestros managers se van organizando en dos equipos y van moviendo volúmenes de ventas de sus paquetes y van a igualar volúmenes en los dos equipos y cada vez que igualan marchean a un 10% es decir generan comisiones por un 10% del volumen que igualan del 5% de una y el 5% de otra o el 10% del equipo de menor volumen como lo queramos decir igualan al 10% ¿vale? ¿cómo generan esos volúmenes? bueno, hay unos caps es decir hay unos topes semanales de ganancias en función del rango que tengan nuestros managers es decir puedes estar igualando esos volúmenes todos los días por cierto debo decir también que todos nuestros bonos se calculan diariamente instantáneamente se acreditan en pending en el estado de pending y 21 días después se acreditan en su saldo ¿vale? todo lo que se genera es instantáneo pues cada vez que un manager genera un bono por igualación pues tiene un tope semanal en función del rango que tiene ¿cómo funciona ese tope semanal? bueno pues el primer rango que es el rango amateur tiene un tope semanal de 500 euros el siguiente rango que es el junior tiene un tope semanal de 1000 euros el siguiente rango senior tiene un tope semanal de 3000 euros el siguiente rango que es el plus tiene un tope semanal de 10.000 euros y el siguiente rango que es el pro plus tiene un tope semanal de 25.000 euros en este bono que no está mal ¿verdad? a ver si yo sé que ellos les ofenden todas estas bonificaciones ellos han conocido ahora el marketing de redes y bueno pues hemos explicado también deciros que es cierto que en este bono en este actual double team bonus nunca vamos a repartir más porcentaje o más dinero del que hay en la piscina destinada para pagar este bono bueno eso por un lado y también deciros que desde que eres manager y te convientes en manager con nosotros en esports social managers pues ya empiezas a acumular esos volúmenes que se van generando en tus equipos y una vez que tienes el rango pues ya tienes acceso a ir igualando esos volúmenes y poder matchear al 10% bueno eso con respecto al double team bonus y luego tenemos el matching bonus que es un mono que a todos los managers les encanta yo cuando he desarrollado redes también es un mono que siempre me ha parecido muy interesante ¿por qué? porque ayuda a trabajar con todos tus patrocinadores directos y los patrocinadores directos de tus patrocinadores directos en este caso en esports social managers hasta el cuarto nivel y lo que hace cómo funciona este bono bueno pues puedes ganar un porcentaje igual a esports social managers es igual a un 10% un 20% perdón de todos los de todas las ganancias que tienen todos tus directos en su double team bonus es decir si Tony es directo mío ¿vale? y él gana X en el double team bonus yo voy a igualar pero no te lo voy a quitar a ti Tony un 20% de tus ganancias en el double team bonus ¿bien? bueno pues así hasta 4 niveles con un 10% en el segundo nivel un 10% en el tercer nivel y un 10% en el cuarto nivel eso con respecto a las 3 bonificaciones que tenemos actualmente en nuestro plan de compensación pero además para entrar a explicar el bono especial que sacamos mañana a las 5 de la tarde como os decía hasta el 15 de diciembre esto que has hecho hasta ahora ya lo tenía esto ya está pero ahora vienen los nuevos ahora vienen más Tony aún más vamos a darle más herramientas a nuestros managers para que hagan crecer sus equipos y vamos a sacar una bonificación especial traemos la navidad adelantamos la navidad y vamos a sacar una bonificación especial pero antes voy a explicar cómo funcionan los 5 rangos que tenemos en la compañía los 5 rangos de la compañía funcionan de la siguiente manera pues tienes que alcanzar un volumen de calificación igual que todos los paquetes tienen un volumen de comisión tienen un volumen de calificación que se corresponden en puntos a la misma cantidad y es que para alcanzar el rango mater necesitas un volumen de 140 PQVs personal de 140 PQVs y tener 2 managers patrocinados directamente uno en el equipo izquierdo de tu double team y uno en el equipo derecho de tu double team que hayan comprado un paquete con cualquier configuración ¿vale? para alcanzar el rango junior son 500 PQVs y la misma regla de un manager patrocinado directamente a la izquierda y un manager patrocinado directamente a la derecha que han comprado un paquete con cualquier configuración un senior 1000 PQVs un pro 3000 PQVs y un pro plus 5000 PQVs con las mismas reglas bueno primera bonificación que sacamos lo que vamos a hacer es que con la compra de los paquetes de nuestros managers que nuestros managers tienen a su disposición le vamos a aumentar el volumen de PQVs para que alcancen el rango superior es decir si compras un paquete junior de 500 de 524 con 40 euros en lugar de acompañarlo de 500 PQVs te va a generar 1000 PQVs exactamente si compras un paquete senior de 1048 euros con 40 pues lo que va a hacer es que te va a dar 3000 PQVs y si compras un paquete pro de 3145 con 20 euros pues te va a dar 5000 PQVs bueno no he nombrado a la amateur como vamos a ver modificar también a la amateur y a la amateur lo que vamos a hacer es que para alcanzar el rango solamente vas a necesitar los 140 PQVs es decir quitamos la regla de que necesites un manager directo a la izquierda y un manager directo a la derecha que haya comprado cualquier parte ¿vale? y ahora viene siguiente volumen segundo Tony segunda novedad segunda novedad y como hemos dicho desde mañana mañana a las 5pm 17 horas 5 de la tarde y termina el día 15 a las 12 de la noche hora del servidor no la hora española ¿cómo funciona este bono? bueno queremos hacer queremos ayudar a que todos nuestros managers promocionen el negocio y se ganen un incentivo que es que si traes o patrocinas a 3 nuevos managers directos que adquieren un paquete de cualquier configuración vale mínimo el paquete de 140 PQV vas a ganarte un bono directo de 200 euros es decir esos 3 nuevos managers directos que compren un paquete de cualquier configuración dejemos que es más pequeño ahora mismo el de 140 PQV cada uno de ellos pues tú te vas a ganar un bono directo de 200 euros pero no queda ahí la cosa si patrocinas a otros 3 más es decir un total de 6 en ese periodo de tiempo 3 nuevos managers más que adquieran un paquete con cualquier configuración pues te vas a ganar otro bono extra de 300 euros y si en el mismo periodo de tiempo una tercera fase patrocinas a otros 6 nuevos managers en total 10 que compren un paquete o que adquieren un paquete de cualquier configuración puedes ganar un bono de hasta 1000 euros directamente que se te generará automáticamente consigas ese hito se te acreditará en vending y un día después pasará a tu saldo para que esté disponible muy bien ¿qué os parece? bueno una bonificación interesante ¿verdad? bueno pues nuestra conferencia ha llegado ya a su fin por hoy es la primera como decimos vamos a contar con Tony y con Oscar y con otros miembros del corporativo en próximas conferencias para ir avanzando en el conocimiento del proyecto del producto poder responder todas las preguntas que como managers tenéis ya sabéis que tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales tenéis a vuestra disposición hola arroba esportsocialmarket.com para dirigiros con todas vuestras preguntas estaremos encantados de resolverlas y bueno pues ha sido un placer Tony muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por estar ahí ha sido un placer poder atenderos poder imagino aclarar mejor los aspectos de nuestro negocio y nos vemos en la próxima y a ti Oscar también muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias a vosotros y espero que nos hayamos resueltos estas dudas que podíais tener seguro que sí pues lo dicho nos vemos en la próxima conferencia mucho éxito hola hola hola